con buena música en la mañana del martes diecisiete de julio del año dos mil dieciocho. Vamos a hacer un contacto en vivo y en directo hasta Bogotá, Colombia, con nuestros compañeros de la agencia de noticias RPTV. Ahí está nuestro amigo Carlos Armando Gómez. Buenos días, Carlos, adelante con la información. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿Qué tal, Gerardo? Qué placer saludarte a esta hora a ti y a todos los oyentes de radio. Diría que a esta hora se conectan con la información del Panorama Nacional de la agencia de noticias RPTV de Bogotá, Colombia. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Arrancamos. Setenta y cinco mil toneladas de mercurio anualmente ingresan a Colombia. Así lo anunció la organización para la cooperación y el desarrollo económico, pero ¿De dónde viene este veneno negro? Gabriel Garrote nos informa. El mercurio generalmente llega desde países como China, México y Perú para luego distribuirlo a las minas del país. Al respecto, el ingeniero geólogo Jairo Herrera nos comentó. Porque Rusia es un exportador de mercurio. Estados Unidos, aunque tiene unas normas restrictivas, también es un exportador neto de mercurio. Ahora se está exportando como un subproducto y para esa exportación no tiene ningún tipo de restricción. La fiebre dorada que vive Colombia nos llevó a consultar sobre el uso indiscriminado de mercurio. Para eso la viceministra de Comercio Exterior nos comentó. Ya no se importa mercurio a Colombia. Como usted decía, para fines mineros está marchitándose y agotándose. Negocio ilícito. En eso se ha convertido la comercialización del mercurio en las zonas mineras de Colombia.